con la presencia de la ciencia, la voz de la ciencia por estos días, pero no solamente de la ciencia, sino también un hombre que se ha mostrado muy opinante en relación al acontecer nacional y del país. ¿Cómo están todos, chiquillos? Aprovecho de saludarlos. Y recibimos con este cariñoso aplauso al profe José Maza. Y además que hizo algunas declaraciones previo al estallido social, que iban un poquito en dirección a lo que estamos viviendo hoy día. Claro. ¿Qué le parecía eso, profe? Porque muchos mantienen este discurso de no lo vimos venir, era muy difícil prever una situación como esta, pero ya habían ciertas alarmas sociales que indicaban que podía existir algo así, quizás no en esta magnitud. ¿Qué siente usted con eso? Bueno, yo creo que eso significa que había muchos bastante ciegos si no lo vieron venir. Esto era obvio, era bastante obvio y había señales bastante evidentes. Era cuestión de ir juntando a las amiguitas y esto se veía que no podía continuar. Esta concentración de la riqueza y sobre todo en realidad la concentración de la riqueza a mí me tiene sin cuidado. Este cartel del abuso, cartel del abuso, que te abusaban en todas partes. Yo vivo por allá arriba y hay cuatro bombas de benzina. Las cuatro bombas de benzina venden la benzina al mismo precio, dentro de un peso. Ni siquiera hay medio peso de diferencia. Ahora está como en 8.35, 8.35, 8.35, 8.35. Donde se supone que el modelo te muestra... La idea del modelo que se compita es que había libertad de precio y por lo tanto tú podías elegir. Claro, y hay cuatro que están ahí alrededor de la rotonda Atena. Y las cuatro tienen exactamente el mismo precio. Eso es donde está la competencia. Si en la feria libre tú vendes los tomates en 800 pesos y los estamos vendiendo a lucas, vamos para allá y te decimos, oye, viejito, ayónate porque estamos vendiendo a lucas hoy día. Y tenés que potenerte a lucas. Eso me lo han dicho gente. Yo la verdad es que no puedo decirlo por mis propios ojos. Pero hay una cuestión coludida a todo nivel, a todo nivel. Así como hay algunos que decían que no se podía prever si ahora vamos y hacemos una proyección corto plazo, ¿no? Pensando quizás en abril, que es una fecha importante y determinante para el país. ¿Qué siente usted que va a pasar durante estos meses? Yo veo con mucha preocupación al presidente, ayer hablando de una cuestión en la PDI, hoy día en Carabineros. Claro, las grabaciones de los oficiales. Yo lo veo con mucha preocupación. Si este estallido no fue, un estallido que de repente la delincuencia se desbandó. Si ese millón 200 nos lo llevaron a la delincuencia a la Plaza Italia. Dicen que sumando, todo Chile y todas las cinco semanas se han movilizado cerca de cinco millones de personas. Y lo vamos a entender como un problema delincuencial, un problema policial. Entonces a mí me preocupa que mientras más, anoche ocurrieron unas cosas. No sé en qué canal lo estaba viendo temprano mi mujer y yo estaba ahí de sapo. Pero la gente se metió con los asaltantes en la cisterna y le dieron vuelta a cuatro automóviles, se los dejaron con las ruedas para arriba. La gente a los asaltantes. Entonces la verdad es que yo creo que estamos llegando a un nivel muy peligroso. Y la próxima semana va a ser peor. Y en dos semanas más va a ser peor que en la próxima. Entonces el presidente debería estar ahí con todos sus asesores viendo cuáles son las teclas que tienen que mover para ir desactivando. ¿Y cuáles son a su juicio, profesor? Bueno, mira, los abusos. Que el gerente del Banco del Estado salga diciendo que, no sé si del próximo año, va a dar tres giros mensuales a los mayores de 65 años para que saquen de la tarjeta. Gratis. Y es como para despedirlo inmediatamente. Este gallo no está andando en Cancún, parece. ¿Cómo puede ser tan tonto, tan estúpido de hacer eso? Eso solo provoca irritación. Se está riendo de todos nosotros. Fíjate que la tarjeta RUT, yo lo encuentro que es una excelente. El Banco del Estado es nuestro. Es de toda la ciudadanía. Es del Estado. Nosotros somos del Estado. Y tenemos un banco. Resulta que, mira, los obreros y las nanas que les pagaban el viernes último del mes, en la micro se los casueleaban a la mitad y les robaban las 200, 300, 400 lucas que llevaban en el bolsillo. Entonces, muchos, o en pequeñas pymes, en que el dueño de la pymes iba al banco a sacar 15 millones para pagarle, asaltaban al dueño de la pymes. Ahora, si uno hace una transferencia de una cuenta RUT, nadie anda con plata. Entonces, se quedaron sin pega los que andaban, los cacos que andaban robando en la micro. Pero, si a las nanas le dicen, ah, no, cada vez que usted gire, por consultar el saldo en la cuenta RUT, te cobran 100 pesos. Entonces, si tú estás ahí viendo qué saldo tendré, 100 pesos menos, 100 pesos menos. Y por el giro te cobran 300. Bueno, hay un meme fantástico en que agarraron las palabras de este señor del banco, que no sé si habría fumado algo, va a salir con tanta pechuga a dar esto. Y sale, le pusieron ahí a Coco Legrán, como tanta bondad, en un solo pecho, en una sola persona. Será pariente al padre Hurtado. Pariente al padre Hurtado, el te compadre. Entonces, esas tonteras que se hacen, solo van causando más...